Tu padre y tu abuelo se han quedado en el bar organizándolo todo para la grabación de mañana, así que vamos a cenar tú y yo sola. Si quieres nos abrimos una botella de vino. ¿Qué te pasa, Lola? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué ha venido, Román? ¿Aquí? Quería hablar conmigo una última vez. Le he explicado todo, pero no quiere saber nada más de mí. Bueno, también hay que entender su postura, Lola. Me ha dicho que se va a encargar de proteger a Malena, como si yo fuera una amenaza ahora para ella. Una amenaza no, pero es verdad que para ellos pues eres un riesgo, es un riesgo que Malena esté cerca de ti por lo que tú le puedas contar. Le he contado todo, lo de mi matrimonio, lo de Mario. Las monjas, pero no ha servido de nada. Ay, hija mía. También le he dicho que no había planeado enamorarme de él y que tampoco quería separar a Malena de ellos, pero... Pero he insistido en que tenía que haber ido con la verdad por delante. Y eso es cierto, Lola. Ya. Lo que pasa es que era muy difícil encontrar el momento para contar algo así. Lo intenté, mamá, de verdad que lo intenté, pero es que no... Cuando lo intentaba, luego no... Pues no me salía, no podía. ¿Y él cómo estaba? Tenías que haber visto cómo me miraba. Me odio. Bueno, yo creo que también lo que pasa es que él tiene sentimientos encontrados, hija mía. Pero tú, fíjate, estaba enamorado de ti y de repente se encuentra pues con todo este pastel. Y es que ahora mismo solo quiero meterme en la cama y no salgo. Que no digas eso, Lola, por favor, hija mía. Pero si es que... No voy a volver a ver a Malena. No voy a volver a ver a Román. Todo lo bueno que tenía lo he perdido. Por tonta y por egoísta. Pues no lo sabes. Porque la vida da muchas vueltas y el tiempo pone cada cosa en su lugar. Si es que tú me avisaste, me lo dijiste, que no me acercara. Y yo encima voy y me enamoro de Román. Si es que no merezco ni ser madre, ni que él me quiera, ni me merezco nada. Ya está, ya está, Lola. Ya está, hija mía, ya está. Que soy horrible, mamá. Que no, yo no voy a dejar tu... Que tú te regodes tampoco en tus miserias. Lo que tienes que hacer es dejarte cuidar. Tampoco sé dejarme cuidar. Pues aprendes. Aprendes, Lola, aprendes. Mira, es verdad que yo te lo advertí. Te dije que todo esto podría pasar. Pero ¿sabes una cosa? Que no te puedo juzgar, Lola. Porque yo en tu lugar haría lo mismo. Lucharía para recuperar a mi hija. Así que quiero que sepas que me tienes aquí para lo que necesites, para lo que haga falta. Que vamos a luchar juntas. Y estoy segura de que, pues, de que la vida pondrá todo en su sitio y que saldremos de esta. Ven a... Hijo mío, ven a... Hijo mío, ven a... Hijo mío, ven a...